Con una primera comunicación que lleva por título UBLIC STAFF Una comunicación que a mí me ha parecido muy original aunque tengo que reconocer que la primera vez que la leí pues me dejó un poco frío porque bueno, pensé aquí no se hablan de una biblioteca sin libros nos hablan de todo menos de libros pero en el fondo cuando profundicé un poco pues vi que es un poco lo que hacemos todos en las bibliotecas como la mía que son la mayoría de las bibliotecas de España en las que estamos solo una persona que un poco tenemos que hacer de todo de mediadores, como dicen ellos de difusores de la cultura y un poco no solo preocuparnos de los libros sino preocuparnos de todo de los niños, de los padres, de los abuelos de los deberes, de los papeles de la gente y por eso me pareció esta comunicación muy interesante porque bueno, nos habla de una biblioteca sin libros pero bueno, una biblioteca que va más allá de los propios libros de lo que es la cultura de papel y lápiz y por eso me parece muy interesante y os invito a ver su presentación porque me parece muy original y muy en la línea del tema de este congreso de bibliotecas bibliotecas y profesionales para todos los públicos Gracias Bueno, lo primero buenas tardes y muchas gracias por la presentación Juan Carlos Gracias a vosotros por estar aquí que con lo tarde que hemos acabado a la mañana es de agradecer y gracias también a los organizadores del congreso Bueno, como ha dicho Juan Carlos somos Arantza y Ollana venimos de Donosti de la Biblioteca de Creación de Tabacalera y vamos a aprovechar este ratito para contaros brevemente cómo ha sido durante el proceso de creación de ideación del proyecto de biblioteca cómo hemos ido definiendo también el equipo de trabajo que iba a participar de ella Bien, como ha dicho Yana estamos dentro del proyecto de Tabacalera se trata de un proyecto cultural que se ha ido pensando y gestando sobre todo entre 2007-2015 pensar en ese periodo todo lo que puede ocurrir hay cambios políticos hay cambios de dirección de proyecto hay momentos de paro de que no sabemos hacia dónde va a ir el proyecto entra la crisis económica a tope con lo cual ha sido una larga travesía hasta llegar al punto en el que pudimos abrir las puertas pero lo interesante en todo esto es que tanto la rehabilitación del edificio de una antigua fábrica de tabacos como el diseño del proyecto cultural que llamamos el proyecto cultural que iba a ir en esa nueva instalación se han ido desarrollando de manera paralela dentro de lo que es el proyecto cultural hay que comentaros que dentro de Tabacalera se trabaja toda una unidad de cine toda una línea de educación en relación al arte contemporáneo los laboratorios ciudadanos Iriqui Labs los programas públicos en torno al arte contemporáneo con sus exposiciones un espacio de creadores y una biblioteca de creación que es UBI y a la vez en estos 37.000 metros cuadrados de edificio también convivimos con otras instituciones que existían anteriormente como puede ser la Filmoteca Vasca las oficinas del Festival de Cine de San Sebastián el Instituto Eche Pare los pequeños espacios de creadores etcétera, etcétera un hotel etcétera, etcétera es en ese marco donde trabajamos eso es ahora esperemos que veáis bien esperemos que veáis bien los subtítulos abajo están en castellano es un vídeo como veis estábamos en obras donde Arantxa y yo contamos un poco cómo estábamos ideando el proyecto de biblioteca y cómo nos imaginábamos que iba a ser el día a día en la biblioteca una vez que abriésemos las puertas está en euskera pero Constituto esperemos que lo veáis bien a ver ay padre tabakalerako liburutegia da eta tabakalera zentro bat denez ubik ere zorkuntza liburutegi bada zorkuntza liburutegi honetan ez da sortuko bakarri jendeak gauzak egiteaz gain jolasteko aukera izango du denbora pasatzeko lasa iogoteko topaleku bat izango da ubik eta horregatik ubik izena jarri diogu ez da ba ukera ematen digulako nahi dugun hori izateko liburutegi hau edukien atletik kontutan izan barregu oinarria tabakalera kultur proiektuaren edukiak landuko ditugula hau da zinema mundua irudia bideo jokoak soinua teoria eta gaurregungo kultura garaikidearen inguruko gogoetak eta nondik norakoak teknologia arteari aplikatuta baita ere eta piskat ere muoiek izango dira landuko ditugunak ubik leku desberdinetan egongo da ez da bakarrik tabakalerako espazio fizikoan egongo fabrikan bertan lehengo solairua ida erdia osori guretzako guretzako eta iritarrentzako espazio irekia izango dalako edo norentzat eta bueno espazio ontaz gain ere sarean egona idugu eta kalean jendearekin gure lankidek beraien laborategietan iritarrekin sortzon dituzten presmakta kaitxarroak hemen izango ditugu danok probatzeko jolasteko ikasteko nola funtzionatzen duten autoedizioari ere garrantzia ematen zaio kulturproiektutik eta horretarako ere lantzeko eta ikusteko espazio bat ere izango dugu zer gehiago taldean jendea etortzeko eta elkarrekin ba film experimental bat ikusinei badute ba ukera izango dute ere ba iritarrek edo baitare tabakaleran elkarrekin bizit alan egingo dugu sortzale eta erakundeek guztien artean harremana izango degula eguneroko programak aurrera emateko horrek besteak beste suposatuko du sortzale bat tabakaleran adibidez residentziratean lanean baldin badago ba bere informazio eta lanerako iturri izango dela ubik ordun ubikek lagunduko du bere lana urrera eramaten eta bede lanaren emaitza ondoriok dokumentatze lan guztioriere gero ubikera etorriko da eta zuzenean iritarren eskura jarriko da ordun horrelako fluxuak elikatu eta martxan jarri araziko dute ubiken gertatuko dena guretzako ubik topalekua da lehen naipatu dugun bezala eta zarata espazio bat liburu tegiak beti isintasunarekin eta lasaitasunarekin relazionatu ditugu baina kasu honetan ubik topaleku eta plaza izatean nahi badugu eta jendeak hemen nolapait gauzak bizitzeko esperientziak bizi eta nolapait gauzak egiteko aukera eman behar badugu ba ezin bestean zarata egongo da isintasunak ez du hortan laguntzen ordoan jendeak ere jakin desan egongo da leku bat isintasunak behar duen arentzat edo nahi duen arentzat baina azkenian bizitzasunak gauzak egitea jendeak egotea mugimenduak zarata dakar horrega horregaitik da zorkuntza liburutegi bat edukiak eskura izateaz gain eduki oiek lantzeko eta oiek ingausak sortzeko aukera izango dugulak zorkantzunak Entonces, le dedicamos muchísimo tiempo a pensarlo. Era difícil también porque estábamos definiendo un proyecto cultural a diez años vista, entonces también pensar en el profesional que trabajara en esa biblioteca en ese plazo de tiempo, bueno, pues también fue algo un poco, bueno, que nos requirió un esfuerzo creo que importante. Pero tú, Arantxa, que estás desde el principio de los tiempos en el proyecto, ¿te acuerdas cómo empezó esta reflexión? Sí, partimos sobre todo pensando de qué es lo que estaba ocurriendo en las bibliotecas y en la sociedad en general. Hablábamos de, no sé, ya estábamos, 2007 era una realidad en la cual, si desde el ordenador de casa podíamos conectarnos a unos volúmenes inmensos de bibliotecas con millones de libros, con cantidad de documentos en formato digital, a cantidad de información enciclopédica para que iba a ir a una biblioteca. O también era ese momento en el que estábamos pensando en que si me puedo bajar películas y música de la red, ¿para qué voy a tomar préstamos de películas en la biblioteca? Y en nuestro caso también en Donosti tenemos una red, yo creo que muy importante, de bibliotecas, 14 bibliotecas, una en cada barrio, en una población de 200.000 habitantes, con una biblioteca patrimonial de la Diputación muy potente también y unas bibliotecas universitarias que también funcionan muy bien. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer ese planteamiento? Y en ese momento sí que, bueno, pedimos un informe en ese momento a Javier Leiva, donde nos propuso una primera reflexión sobre los perfiles que podrían funcionar y es cuando ya empezamos a hablar de ese cambio que debíamos ir dando del concepto de bibliotecario temático a pasar a facilitador, una persona facilitadora dentro del perfil profesional de la biblioteca. Y no queda allí, seguimos pensando. ¿Y por dónde tiramos? ¿Por dónde continuamos? Pues, dijimos, bueno, tenemos que identificar qué aspectos de ese personal queremos que sí o sí deben resolver o deben llevar consigo, ¿no? Y enumeramos, pues formados en técnicas documentales, en nuevas tecnologías, emprendedores, dinámicos, buenos comunicadores, capaces de trabajar en un grupo con grandes dosis de paciencia, que tuvieran conocimientos en idiomas y en nuestro caso en euskera, en castellano, en inglés y en francés. Vamos, que escribimos la carta a los reyes magos, la verdad. Pero una cosa es definir el personal, pero no nos podemos olvidar de la ciudadanía, ¿no? Entonces, porque también se estaban dando cambios en la sociedad, ¿no? Con respeto, ya Arantxa hacía como una introducción, ¿no? Sí, y era así. Y entonces empezamos a pensar un poco también en los perfiles que se estaban dando dentro de los usuarios, dentro de los ciudadanos que vienen a la biblioteca en relación al consumo o la manera de consumir de la información. Entonces, veíamos que ya se estaba dando, en cambio, que estamos hablando 2009-2011, con lo cual, si vamos a 2018, todavía es más intenso. Estábamos hablando ya de unos usuarios que son, llamábamos, información adictos, es decir, usuarios que tienen ansiedad por tener un acceso rápido a la información y que, encima, en muchos casos, buscan una información muy, muy personalizada. Cada vez es un usuario mucho más autosuficiente, más satisfechos, todo es discutible, pero ellos están cada vez más satisfechos con la información y contenidos que encuentran. Necesitan y exigen contenidos contextualizados que les da un valor añadido. También hablábamos que es un usuario que necesita, imperiosamente, estar comunicado mediante chat, blogs, wikis, juegos, compras en línea, etcétera, y que siempre están conectados bien con portátiles, PCs, dispositivos móviles, etcétera. Consecuentemente, en este marco pensábamos que el cambio también se tenía que dar en cuanto a los profesionales que en UBIC deberían de trabajar dentro de este marco. Y es cuando empezamos a hablar de otro perfil, que era el perfil del mediador. Pero seguimos avanzando. ¿Y cómo avanzamos? Pues, como veis, identificamos y creíamos que eran necesarias que cada una de las personas que trabajaríamos en UBIC debíamos de responder a esas responsabilidades. Debíamos comprometernos con ellas. Y a la vez seguimos ampliando, porque además cada vez es verdad que en nuestro sector sí que se sigue hablando, creo que constantemente, de nuevos perfiles. Nosotras esa carta a los Reyes Magos la seguimos ampliando. Entonces decíamos, capacidad multitarea, capacidad de comunicación, conocedor de los recursos que constituía nuestra colección, personal creativo, capacidad de aprendizaje constante. Todo eso lo escribíamos en papel, en informes, pero nosotras cuando lo contábamos decías, nosotras lo que queremos son frikis. Frikis porque están todo el día interesados en eso que les apasiona, nos lo van a contar de una manera estupenda, van a estar actualizados, nos van a transmitir conocimiento, nos van a ayudar. Vamos, para nosotros es la figura ideal. Entonces, pero claro, esto en papel queda muy bonito. ¿Cómo hicimos, Arantxa, esa transición a un mundo real, a una biblioteca? Pues en 2015, ya previo a abrir la biblioteca, ya creamos, digamos, tres líneas de trabajo profesional que había que hacer en la biblioteca. Tres patas, decíamos, tres patas que deberían sostener el proyecto de la biblioteca. Por un lado, está ese grupo de profesionales que llevan la gestión del proyecto. Es un personal cualificado en definición de bibliotecas, en ámbito de arte contemporáneo también, porque es nuestra especialización. Y estos perfiles responden a la definición de los servicios, de la atención a colectivos, de los proyectos, de la creación de contenidos. Se encargan del día a día y de seguir pensando el proyecto de biblioteca. En ese grupo estaríamos nosotras. Eso. Y otras compañeras más. Eso es. En otro segundo grupo tendríamos el equipo de catalogación, hemos puesto aquí, pero es el equipo que decimos que crea la colección. Es un personal técnico especializado en crear esa colección, en seleccionar bien los contenidos, en incorporarlos bien al catálogo, en hacer buenas descripciones y buenas tareas de indexación. Son los que llevan el archivo de Tabacalera. Este es el equipo, digamos, que hemos estado también más habitual, tenemos más hábito también en las bibliotecas. Y la tercera pata para nosotras, que es, digamos, ese salto cualitativo en el equipo de trabajo, es el equipo que va a llevar la mediación. Especialmente aquí entran el grupo de frikis. Es decir, son esos técnicos especializados en los ámbitos temáticos que trabajamos en la biblioteca y que tienen esa emoción y esa disponibilidad en transmitirnos y en ayudarnos y en acompañarnos a todos los ciudadanos en esos procesos de aprendizaje. Sí que es cierto que no es un perfil habitual en las bibliotecas y también para nosotras suponía un riesgo, porque, bueno, era probar. Pero, bueno, una de nuestras características es que las cosas hay que probarlas para ver si funcionan o no y luego ya las analizaremos. Y, entonces, aquí planteamos que necesitábamos, para hacer la mediación, ese equipo de técnicos especializados en tecnologías y cultura digital. Otros en videojuegos, otros en audiovisuales, otros en sonido, otros en pensamiento contemporáneo y autoedición y otros en gestión cultural. Entonces, entre estas tres patas que soportan el proyecto tenemos una relación constante en el día a día, porque no es que cada uno haga su trabajo independientemente, sino que confluyen constantemente. Y pusimos en marcha este equipo multidisciplinar. Lo creamos en 2015, finales de 2015. ¿Y, entonces, qué pasó? Pues, desde que lo pusimos en marcha hasta marzo de 2016, trabajamos juntos muy duro y en 2016, ¡pum!, abrimos las puertas. Pusimos en práctica todo lo que habíamos desarrollado, habíamos pensado, habíamos escrito en papel, en informe, habíamos contado, lo pusimos en práctica. Al abrir las puertas, el equipo se puso en marcha ya directamente con la ciudadanía. Y la verdad es que en estos casi tres años, en marzo del año que viene cumpliremos tres años, creemos que hemos ido por el camino correcto. Sí que creemos que ese salto cualitativo que hicimos, esa apuesta por un equipo de trabajo multidisciplinar, está dando sus frutos. Dentro de Ubic partimos de que todas las personas somos creadoras, tenemos capacidades para crear cosas, cada uno en nuestro ámbito. Más tecnológico, más de manualidades, cada uno tenemos una habilidad. Estas personas nos van a ayudar a, muchas veces, a encontrar esa habilidad, a seguir aprendiendo en ella y a desarrollarla, a desarrollarla, a desarrollarlos nosotros como personas. Y eso nos está llevando a que estamos creando una comunidad de usuarios que creen que en la biblioteca y encuentran en la biblioteca, como en otras muchas, en diferentes aspectos, un espacio para la formación no reglada y un espacio de comunidad donde compartir, donde estar, donde crear. Pero vamos más allá, compartimos el espacio de trabajo y lo tenemos ubicado en un espacio que nosotros llamamos pecera, ya veis, es una urna de cristal, más o menos. Yo siempre hago el mismo chiste cuando vienen las visitas y les digo, bueno, y aquí es nuestra zona de trabajo, es una cristalera, por arriba está abierta. Y digo, cualquier día nos van a echar comidita por aquí. Pero tengo que cambiar de chiste ya, porque ya no hace nada. Entonces, este espacio es nuestra oficina, digamos, de trabajo técnico, está en la mitad de la biblioteca, es acristalado y las puertas están abiertas. Están abiertas porque si tenemos que trabajar esas tres patas en constante relación, tenemos que tener una comunicación tanto física como visual, digamos. Esa posibilidad de que los mediadores, que son los que ofrecen el servicio directo a público, que en otras bibliotecas serían los auxiliares, digamos, los mediadores, tienen que tener nuestro apoyo y nuestra relación constante y viceversa. Y mismo nosotras, cuando estamos dentro de la pecera, tenemos que estar muy atentas a qué es lo que ocurre afuera para poder ayudar y complementar el trabajo que hace el resto de nuestros compañeros. No existe esa jerarquización. Es mucho más horizontal y mucho más circular, digamos, de alguna manera. Pero vamos más allá. Pues sí, y ya ha habido novedades en el equipo. Después del primer año de observar cómo venían los usuarios, cómo se relacionaban entre ellos, con nosotros, en el espacio, vimos la necesidad de incorporar un nuevo perfil y al año y medio se incorporó esa nueva figura de mediador que no es especialista en ninguna de las áreas temáticas como el resto de compañeros. Son mediadores que, de alguna manera, su público de interacción son las familias. En bibliotecas muchas veces hablamos de público infantil, juvenil, adulto o tercerada. Para nosotras, desde el principio, el público, familia, así como tal, lo teníamos muy claro, muy identificado, porque es un público que cada vez viene más a la biblioteca, es más exigente, quiere estar con sus hijos, no quiere estar con uno allí y el otro aquí. Entonces, sí que veíamos, quedamos mucha guerra, Entonces, sí que veíamos que había, de alguna manera, que dinamizar ese público y ofrecerle, al igual que al resto de personas que a lo mejor venían con un interés más concreto, esas herramientas, ese espacio y esa capacidad de creación dentro de la biblioteca. Y así trabajamos en Ubic. No sé si va a salir de aquí o vamos a tener que ir por aquí. Yo creo que podemos estar orgullosos de tener una de las mejores sanidades del mundo. Y hay que protegerla. Lo que sale caro no es atender a un sinpapeles, lo que sale caro es privatizarla. Lo que sale caro es lo que han hecho en la comunidad valenciana y lo que han hecho en Madrid. Entonces, no se le puede decir a la gente que el problema es que el problema es que el sinpapeles. Este sí. Estás hablando de mí. ¡No se le puede decir que el problema es que el problema es que el sinpapeles es que el sinpapeles es ya se le puede decir! Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, no hubiese acabado No, un minuto Perdón Y el tema es, bueno ¿Y mañana qué? Es decir, ha habido cambios Pensamos que esto no termina aquí Que las bibliotecas evolucionan Que siempre evolucionamos Porque la sociedad sigue adelante Con lo cual, estos perfiles Que hasta ahora a nosotros no son válidos Puede que el año que viene De aquí a cinco años no nos sean válidos Por lo cual, siempre pensamos Que tenemos que seguir revolucionando Y mejorando Ese es nuestro planteamiento Esquerricasco Gracias Bueno, ahora sí Perdón Y muchas gracias Esquerricasco Y abrimos un turno de preguntas Por si alguno tenéis Algo que preguntar A mí sí que me gustaría preguntaros Yo no sé inglés Ni sé euskera Con lo que no puedo trabajar con vosotras Pero me gustaría que explicarais El título de vuestra comunicación Ubic Staff Que significa Ubic Que significa Ubic Staff La de las ideas brillantes así Suele ser Ollana Que es decir Ollana, ¿qué nombre ponemos? Y siempre intentamos buscar Títulos y nombres Y funciones un poco divertidas Porque a veces nuestro trabajo Es un tanto tedioso Repetitivo, ¿no? Entonces, normalmente Tengo la suerte De que tengo un equipo Que para eso es muy creativo Entonces, Ubic Staff Ubic es el título De una novela de ciencia ficción Ya sabéis todos En su momento Esto nos costó mucho Que dirección aceptara Que la biblioteca tuviera un nombre Más allá de la biblioteca de Tabacalera Y es cierto que en todo este proceso En el que hemos ideando la biblioteca Hemos tenido muchas charlas con profesionales Que normalmente han sido Bueno, de mucha y gran ayuda Hay que decir que Nosotros podemos llegar a esto Porque otros han hecho Habéis trabajado Y había momentos En los que también se nos decía Ya, pero eso Lo que estáis diciendo vosotros No es una biblioteca Y nos quedamos Sí, nos quedamos muy claro Porque es un espacio Donde hay transmisión de conocimiento Y entonces lo teníamos muy claro Que sí Entonces, el poder poner un nombre En este caso como Ubic En la novela, ya sabes Hay diferentes niveles Diferentes estadios Además, Ubic es aquel Fantástico chapú Si quieres tener un pelo brillante Compra champú Ubic Si quieres un afeitado suave Utiliza la espuma de afeitar Ubic Entonces decíamos Si queremos una biblioteca fantástica Y una biblioteca En que nadie nos pueda decir Eso no es una biblioteca Si en Ubic Todo puede ser biblioteca Entonces era un poco Por donde tiramos Para convencer De que queríamos Llevarnos Ubic Entonces eso es la primera parte Y la segunda parte De las galletas estas Que te cuento ya El surtido No Simplemente Creíamos que era importante Porque para nosotras Esas tres patas Que hemos visto Es que Como falle una Fallan todas Y creo que eso Todos lo tenemos claro En un equipo de trabajo Funcionamos todos Valemos todos Y si Si alguien nos falla Nos falla el proyecto ¿No? Entonces Para nosotros Que el que tengamos Esos Digamos Perfiles tan diferentes Esos conocimientos Esos Mochilas Que cada uno Venimos con nuestra experiencia Con nuestro bagaje Con nuestros conocimientos Pues es absolutamente positivo Y eso Y muchas veces Pues Es una relación un poco tonta Pero tú abres una caja Una caja de surtidos variados De galletas Y es que tienes de todo Para todos los gustos Para el que quiere chocolate Para el que no Para el que siempre deja La de la guinda Para Pues Los canutillos O sea Creemos que En Ubic Para los usuarios Siempre hay alguien Cual Alguna persona Habrá en el equipo Que le va a poder ayudar Y entonces Para nosotros Eso es importante ¿No? Al final Es lo que Nos ha enriquecido Y comentábamos ¿No? Es verdad Creemos Y Arantxa Lo comentábamos Preparando la presentación Da un poco de apuro Decir Pues si creemos Que este modelo Nos está funcionando Porque a lo mejor Decimos La gente va a decir Mira estas ¿No? Pero es que es verdad O sea Desde el día a día Desde la experiencia Desde El contacto Con los usuarios Es verdad Y a lo mejor Puede parecer Y solo hemos contado Esta parte Del proyecto Que Todo es fantástico Todo es estupendo Y siempre decimos Tenemos problemas Como todo el mundo Como todas las bibliotecas Si llueve Se nos llenan Si Si tenemos problemas Pues con Ciertas personas Con usuarios de aquí Usuarios de allá Con O sea Los problemas del día a día De funcionamiento Hoy no me funciona El ordenador El Mac Lo tenemos en el taller Y tenemos que esperar a tal O sea Esos problemas Los tenemos todos Pero la verdad Que el tener un equipo así Es un lujo Y Tenemos Personas Que Expertas en sonido Hacen vídeos Tutoriales Dan talleres Pero también dan formación Nosotras Tenemos ese apoyo Nosotras a lo mejor También somos un poco Frikis O sea Quiero decir Que igual que Lo veíamos un poco En la figura De mediador De contacto directo Pues al final También estar pensando Constantemente En estas cosas Es importante Y lo que decía Arantxa Al final Y siempre Siempre O sea Ya estamos pensando En mañana Es Es clave Y esto Pero esto también Lo hemos podido hacer Porque no teníamos En parte mochila O sea Hemos tenido la oportunidad De crear algo nuevo Y en ese algo nuevo Creíamos que teníamos Que aprovechar la oportunidad Para hacer De alguna manera Una aportación Pequeña Mediana La que sea Pero por lo menos Intentar con nuestro trabajo Aportar un poco Y que una estructura De esta caja De galletas Tan diferente Lo que te da también Al trabajar Es muchísima autonomía Entonces Nos da posibilidad De poder avanzar En muchos ámbitos Que de otra manera Tendríamos que estar Mucho más Estaríamos mucho más Condicionados Pueden ser detalles Como Jo Necesitamos un soporte Donde poner los folletos No sé qué No tenemos un duro Íñigo el ingeniero Nos diseña algo Y lo cortamos En el laboratorio Iriqui Labs Y ya tenemos Unos recipientes Fantásticos Que lo único Que nos ha costado Es el cartón ¿No? Desde un detalle Tan simple A poder Editar Cosas más complicadas Y eso te da Mucha autonomía A la hora De poder Plantearte servicios Y bueno Y que podemos hablar mucho O sea que Si hay algo más Gracias 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 Gracias.